Música Hemos comenzado Buen Genio 2019, hoy es el primer día de las sesiones que esperamos pues que vayan muy bien. Bueno, hemos recibido siete grupos de niños que han estado llegando a hacer las pruebas y todas las actividades que tenemos programadas. Cada una de las sesiones ya pues como hemos dicho en otras ocasiones tiene dos partes, una emocional y una tecnológica. Muchos niños repiten, obviamente porque lo tenemos por niveles y se sigue incrementando primer, segundo nivel. Los niños quieren venir, de hecho aunque ya todo el proceso de selección se realizó, hay padres que apenas se están enterando y están llamando que si pueden venir, que si pueden entrar al programa. Para este año tenemos un nuevo programa de la parte de tecnología que es bastante más dinámico que el año pasado. Se trata de hacer actividades por indagación y en este caso las primeras cuatro sesiones van a consistir en aprender sobre la electricidad. Para ellos es aprender, divertirse y disfrutar con lo que hacen. Yo creo que van a estar contentos y merece la pena, sí. Pues nos hemos animado por consejo del colegio porque bueno, vieron que mi hijo, Nicolás, que podía estar interesado en este tipo de proyectos que fomentan la creatividad de una forma diferente de educar. Gracias.